bueno para las personas que tengan esta potente máquina y quieran instalar esta sin car bueno este equipo viene con doble email quiere decir que tiene doble sin carson no lo van a encontrar acá mire si tiene doble email tiene doble sin car recuerde que están las diferentes llaves que ustedes van a encontrar dentro de la caja si tienen no tienen una llave vamos a utilizar un clic clásico y convencional que vamos a hacer nos vamos a dirigir a la parte inferior izquierda del equipo vamos a tomar nuestro clip lo vamos a abrir por completo y mire ahí el equipo viene con la único orificio que tiene recuerde que este del micrófono no utilizar sino ese de acá ahí lo abro y me da la opción para la sin la sin 1 y la sin 2 y si quiero colocar micro sd también no me da esa función recuerden que la micro sd es esta pequeñita debe ser clase 10 acá como lo indica en la imagen clase 10 entonces si voy a utilizar una micro sd por favor les recomiendo que apaguen el equipo antes de hacer la instalación pero acá la bandeja es compartida es decir que yo puedo instalar una micro sd y la sin car iría a este lado entonces no puedo tener las tres opciones es decir dos sin car y una micro sd ahí diría sin cara y micro sd pero si voy a utilizar otra sin car dejo está en el mismo lado y lo que hago es colocarla así para que me haga la lectura de esta sin car de ahí tendría una y dos sin car que va a hacer voy a volver a nuevamente a al equipo voy a colocarlo y automáticamente ya le empieza a hacer la lectura de las dos sin cara ya está haciendo la lectura sin ningún tipo de problema estoy sencillo y